¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os traigo un look festivalero. Bueno, dentro de poco, como ya mencioné en el vídeo anterior, me voy a un festival y no estoy segura de qué maquillajes voy a hacer, pero quiero que sea maquillajes así chulos. Así que he estado probando y esto es lo que ha salido hoy. Voy a empezar poniendo un poco de corrector en el párpado. Y bueno, me apetecía hacer un maquillaje así rosa, yo creo. Creo que voy a empezar con este tono aquí. A lo mejor debería hacer zoom. Bueno, pues voy a empezar con ese tono. Y me digo que lo voy a poner por todos lados. Es más para sellar el corrector que otra cosa. Vale, voy a seguir con este de aquí, yo creo. Me da mucho miedo. A ver, cosas con sombra morada, porque no quiero que parezca que me han dado un puñetazo en el ojo. Pero bueno. Lo voy a poner por aquí. Y ahora voy a coger el corrector otra vez. Voy a ponerlo en el medio. Voy a usar este de aquí. Que es un tono así rosa. Para que lo veáis mejor. Y ahora voy a usar este de aquí. Sinceramente, no sé lo que estoy haciendo. Pero espero que quede bien. Voy a ir con la brocha de antes y voy a difuminar todo mejor. Bueno, voy a seguir con el resto de la cara. Por ahora. Así que... Vamos a quitar el zoom. Bueno, estoy usando el serum que os enseñé en el haul. Creo que es el último haul o el penúltimo haul. Que es este de aquí. Bueno, sé que no me va a apetecer llevar una base súper cubriente y pesada. Así que voy a probar esta de aquí. De L'Oreal. De L'Oreal. Que es muy ligera. Hace un montón que no la uso. Probablemente esté calcada. Pero bueno. Y es tan líquida que se me está cayendo por todos lados. De todos modos voy a ir con una esponjita. La voy a dejar bien rígita. Yo creo que así está bien. Ahora voy a ir con... Corrector. Voy a usar el de Itard. Yo creo porque voy más rápido que con el otro. Y voy a cubrir todo lo que hay que cubrir. Yo espero que para cuando tenga que irme al festival se me haya ido la mayoría de los granos. Pero no tiene pinta y me fastidia mucho. Y voy a usar la misma brocha. Lo que hago es primero cubrir los granos y luego ya... Haré las ojeras. Que últimamente tengo un montón porque no duermo nada bien. Pero bueno. También puede ser que me estén saliendo granos por el estrés. Porque entre que no duermo estoy yendo al gimnasio. Estoy comiendo un montón para que las hormonas se regulen solas. Pero no me está funcionando muy bien esa táctica. Y esto ya lo hago con una esponjita. Esto es del Primark. Y es súper suave la verdad. No me lo esperaba. Es la de... Es de la colección de K-Pop. Bueno, voy a seguir con... El contour stick de Fenty. Sinceramente a mí me parece que se difunde súper bien. Súper rápido. Nunca tengo problemas con este. Y voy a ir con... Con, con, con... Estos polvos de NYX. ¡Ah! Me he pasado. Y voy a seguir con los ojos, yo creo. Voy a usar este tono rosita de aquí que es muy parecido al que hemos usado antes. Este es un poco más tirando a rosa en vez de morado. Parece que me han dado un puñetazo o que estoy mala. Pero bueno, es que es la luz de verdad. Voy a usar esto de aquí que lo compré el otro día en el primark. Es un primer para la purpurina que vamos a usar hoy. Así que espero que funcione. Y creo que voy a usar el rosa porque... Me apetece. Obviamente este look no está quedando como yo esperaba. Pero bueno. Bueno, puedo que no quede tan mal al final, ¿eh? No nos desesperemos aún. Qué horror. Tenía que haber cubierto todo de... Papel o algo. También cogí... Estas pestañas del primark que tenía bastante buena pinta. Y por 1,50 pues... No perdemos nada por probarlas. Me viene con... Pegamento también. Así que lo voy a usar ya que estoy. El pegamento tiene esto de aquí. Lo cual me parece súper útil. Esta va a ser la parte divertida en la que me cargo todo el look. Pero os aseguro que es mucho más fácil ponerse esto que hacerse una... La raya del ojo y que queden iguales en los dos lados. Vale. Eso ya está. No son mis pestañas favoritas. No sé si las usaré en el festival. Obviamente el pegamento ese no lo voy a usar. Vale. Voy a ir con iluminador ahora. Voy a usar este de aquí que es de Cover FX. Tiene un tono blanquecino pero luego en la piel no se nota nada. O sea, si lo veis así como que... Impactado. Impactado. Pero luego al difuminarlo ya veréis. Que no. Que podemos hacer que quede natural. Voy a coger un poco y lo voy a poner aquí. Voy a repasar el contouring que hemos hecho antes con el bronceador de tal... Que me gusta mucho. Y ya luego voy a ir con... Este iluminador de aquí. Que voy a ir por encima del otro que hemos puesto. Vale. Vale. El pegamento de las pestañas es un asco. No lo uséis. Bueno y ya por último los labios. Que voy a usar este tono rosa. Que yo creo que va a ir bastante bien. Bueno. Y este es el look. No sé si... Haré este el día del festival. O si yo... Haré otra cosa. Probablemente lo que haga es no hacerlo tan rosa. Y quizás poner la purpurina dorada o algo así. No sé. Pero ha estado bien probar. No sé si subiré el vídeo porque... Tampoco me gusta mucho como ha quedado. Pero bueno. No sé chicos. No sé qué deciros más. No puedo ser de esas personas que hablan mientras se hacen el maquillaje. Porque estoy demasiado concentrada. Vale. Y ahora recoger todo. Hey, 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 hey.